¡Suscríbete! ¿No necesita? ¡No! ¡Tiempo! ¡Más abajo! ¡Alba! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡No! ¡Estoy pesada, me dice! ¡No, no! ¡Son los zapatos! ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¡Bien! ¡Ay, bien! ¿Cuánto paso? ¡A ver, a ver! ¡Acá que no tengo! Te quedan 15 segundos, ¿eh? ¿Cuánto? ¡Bravo! ¡Eso, eso, eso! ¡Pas o falta! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Ciento! ¡Bien! ¡En el más fácil no se jugaron! ¡Salvo! ¡Salvo! ¡Era para más! ¡Gracias! ¡Gracias!